¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Yo y Sheila Y yo y Sheila Y en este video vamos a hacer ¿Qué hay en mi boca? Challenge Que se trata de que Una da... Hay cinco comidas, ¿no? Buenas y malas Y nos tenemos que tapar con un antifaz Y entonces la otra nos mete algo en la boca y tenemos que adivinar lo que es. Así que comenzamos Comenzamos. A ver Tú primera, me tienes que dar a mí Y después Yo te voy a Yo le voy a tener que dar a ella Vale Voy a empezar por lo más malo, solo te digo eso Lo malo es lo primer Luego viene ella a pasar eso Espérate, dame la semilleta por si quieres escupir Polinesios Y yo Esto es la venganza por lo de la pizza Abre la... Si la pizza la dijiste tú ¿Qué culpa te digo yo? Abre la... la boquita Que tú me pusiste los ingredientes Abre... No, no quiero, no quiero Y que te estuviese poniendo comida hamster Ay Ay Que no, tres personas comestibles Y cera No me gusta como huele Deja de chupar lo primero Nooo Nooo Es no taparte Nooo ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? Nooo Pues te lo tienes que probar más No quiero Abre la boquita El tomate Muy bien Que asco Oh Que asco A ver pues yo tambi... a que toca No, me toca estar a todos ingredientes Es verdad Ah, voy a potar Abre la boquita Abre la boca Esto es algo... Que es algo Vale Vale Mmm ¿A que sabe? No sabe nada No tiene sabor Abre pues si es que si no... ¡No quiero ya! ¡Abre! ¡Qué tonta! ¿Chocolate? Sí ¿Dónde está el chocolate? ¡Taki! ¡Uuuh! He tocado tomate Ay Se sacó de las somiguetes Que esto se hace sin temputar Vale, venga Siguiente He apretado dos Abre Abre No Abre, oye, con el chocolate se ha hecho no y... Hay que morder Gisela para probar, eh Muerde Sabe a aire No, me sabe al chocolate ¿Cómo? Es que... Se me queda... Abre, póselo Es que sabe... Sabe a aire ¿Cómo sabe el aire? Gisela No lo sé A ver, da un poco más El aire sabe un poquito al resfriado, eh Por eso... Abre, esto tiene que ser pan Ah, vale, pensaba que vas a decir aire Eso tiene que ser pan Eh, pues lo siento, pero has fallado, no sé cómo se llama, pero te tienes que quitar el antifaz para verlo No, es una neula Ah, es una neula ¿Una qué? Una neula ¿Y qué es una neula? Pues lo que te has comido Déjame tocarlo Eh, che, 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 che ¿Esto qué? ¿Esto es un tubo? ¿Esto es un tubo? ¿Una neula? ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? Abre la boca, que esto me da asco, que si no te toco Y si no me gusta A ver, abre ¡No! ¡Oye! ¡Aquí media hora, eh! A ver Venga, que contra antes, antes acabamos Que te pego en la cabeza Como si abres mejor, vale ¡Que aquí no cabe esto! ¡Esto cabe! ¡Esto cabe! ¡Esto la pasa! ¿Qué? Si nosotros no tenemos eso ¡Ah! ¿No se la pasa? Es un cereal blandito, usted ya pachuchín ¡Ah! Pues aquí pasa ¿Alguna vez has probado una pasa? Sí ¡Y último ingrediente! ¡Guau! Es que si no te escucha ¡Ay que asco! ¡Quiero chocolate! ¡Wiii! ¡Chucha! ¡Oye! ¡La mascarina! ¡Eh! ¡Guau! ¿Cuántos me quedan? Uno ¿Este y otro más? No, este solo ¡Abre! ¡No! ¡Tienes un peluco! ¡Abre! ¡Que hablas! ¡Abre! ¡No! Tienes que mover ¿Qué es esto? ¡Ay sabe raro! ¿Cuál es esto? Tienes en el labio ¡Qué me está raro! ¿Por qué se hace movimiento? ¡Que me está raro! Sabe raro pero no se ve mal Tienes en el labio ¿Que me está raro? ¿Qué me está raro? ¿Por qué se te voy a hacer esto? Sabe raro pero no se vede mal Tienes en el labio ¿Qué es Gisela? ¡Dale otro cachito! ¡Huele queso, es queso! ¡Quesito! ¡Hala! ¿Qué es la espinaca? ¿Qué espinaca? ¡Ah, eso es una espinaca! ¡Neula! ¡Ah, neula! A ver, perdóname, pero yo... ¡Eso es una neurona! ¡No ha sido tan mala! No, no ha sido tan mala... ¡Venga, ahora voy a tocar a cero, porque es el antifaz! Es que yo creo que está acabado aquí el vídeo porque no quiero, ¿eh? ¡Va! ¡Oye! Aquí tengo yo mi bolsita preparada No me gusta nada de ese baile ¡Ya está! Sería raro lo que es hoy, de verdad ¡Ya está! A ver... ¡No quiero! ¡Vamos a empezar con... ¡Esto! Esto es una comida Que si te estafa la boca ¡Se podrá comer! ¡Déjame chupar como tú has hecho! Y luego lo pruebo Pero... ¡Esto no sé! ¡Va! ¡Ya se puede! ¡Dale la boca! ¡Yo te he dejado! ¡Que abres la boca! ¡Yo te he dejado! ¡No abres la boca! ¡Lo voy a probar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala! ¡Abre la boca! ¡Que no! ¡Que sabe bueno! ¡Cela no lo has probado! ¡Hay que probarlo! ¡No! ¡La boca se lo hace! ¡Con un cosado de patón! ¡A que tú lo haces! ¡Pero no me lo metas! ¡Déjamelo entre los dientes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero a ver chica! Pero tienes que probarlo Tienes que probarlo Ya sé, lo han probado, es un limón Es un limón Si fuera limón te lo dejaría Pero no es un limón Y ahora en la boca Que ya está Venga, otro, Gisela Vale La gama no lo hace Pero hay que probar Claro, la gama no lo hace Ah, que no lo haces Llevas luego tú Toma Esto huele a jamón, eh Pero tengo malos A lo mejor no es jamón y estoy cañando Vale, esto es jamón Gisela Es jamón A ver A ver Es que me lo ponen No me está gustando nada eso A ver, abre la boca Abre la boca No la veo la boca Sí, mira, tienes que abrir la boca No has sabido tú antes cuál es el ingrediente ese Esto sí que es limón Sí ¡Qué ácido! Último ingrediente A ver, esto no me ha puesto Ah, no, no Los dos últimos ingredientes Perdón Tengo una llaga y el limón más chupu Abre la boca Abre la boca Creo que es un palito A ver, no, no es palito A ver, no, no es palito Mira No te la puedes quitar No te la puedes quitar No te la puedes quitar Que queda el ingrediente más Mira, abre la boca Ya verás Que no, que ya lo he probado Ya está, ya lo he probado La ha acertado, Gisela Sí Venga, otro Era palito Pero te lo he mojado el limón La otra vez que te lo han probado Está súper rico Mala persona, eh ¡Gracias! Abre la boca Abre ¿Qué pasa? ¿Quién no? El amor El amor, tío Muerte fuerte Esto va Esto es una... No sé ¿Qué es esto? Una nébula Ah, eso sé Una nébula Sí que sabe al aire Sabe al aire ¿Qué era lo primero que me has dicho que se ha caído? La zanahoria ¿Qué? La mamá no lo hacen puré La pate No me gusta la zanahoria La que más ha acertado Ha sido la Gisela, ¿verdad? A ver, ya he acertado el jamón El palito y el limón O sea, he acertado tres Sí, y yo he acertado el quesito La... El aire No El tomate El chocolate Pues tres de tres Pues tres y tres Entonces, ya habéis quedado un pato Sí Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado ¿Qué tienen que hacer? Y se la... Dale like ¿Qué más? A ver si se lo aprende ya ¿Qué más? No lo sé ¡Eh! Suscribirse ¿Qué más? Y dale a no me gusta No, eso no ¿Qué más? Y la otra Hay un bocasito Vale, pues... ¡Adiós! ¡No! 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 Es... ¿Qué más será? A ver, darle like Suscribirse Compartir Adiós Y... Ah... Adiós Me voy en coche